La verdadera cumbia La verdadera cumbia Mi corazón se para, por poco se muere Señores, aquí estoy otra vez Soy yo, la voz Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Comienza la noche todo vacilando Y mi negrita se está preparando Ya viene ella, tu su tumbao, tu su tatu, tu su boina de lao Todo la mira, todo te envidia Todo quisiera bailar y como ella Ella es estrella y bailarina Ella es la reina de la noche, mi amiga Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Señores, la cumbia tiene su nombre Díselo Sergio, díselo Claro Real Nítido papá Todos te miran y todos te miran Todos quisieran bailar como ella Ella es estrella y bailarina Ella es la reina de la noche, mi amiga Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, y a mi me gusta Como baila, y a mi me gusta Como baila, como mueve Mi corazón se para, por poco se muere Mira como baila, sabroso esa chica Mira como baila, solo pa' mi, solo pa' mi Mira como baila, que rico, que rico Que rico Llorarás mi amor Tú sabes Vas a pagar el daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás, pero no soy culpable Culpable es tu dañino amor Llorarás, pero solo es tu culpa Llorarás, pero solo es tu culpa Si te preguntarás, si te preguntarás Si te preguntan por mí Si te nada sabes Si te preguntan por ti Yo nada vive Ya tengo otro amor que a ti te borró Que a ti te borró Llorarás, y llorarás, pero solo es tu culpa Y vas a llorar, inconsolablemente Vas a llorar, pero solo es tu culpa Llorarás, y llorarás, pero solo es tu culpa Y llorarás, y llorarás, inconsolablemente Yeah, yeah Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Sales perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz No, no, no es cierto Ya nada me hace reír Salgo cuando veo tus fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tiene el perfume que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque a tu amor me curso y sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow Porque mucho me he costado Y siento su baba cuando me pides a tu lado Rato viendo tus fotos Viéndole ver que tú se ha mejorado Tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ve con otra en una disco Salé perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Y eso de que me vieron feliz No, no, no es cierto Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Va a quedar en visto ese mal rato Que por me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el arma le devuelvas Y aquí estoy como siempre Marcando la diferencia Claro, real, nítido papá Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Sergio Torres, el negrito de la gente ¡Qué hermoso, Sergio! ¿Dónde están los aplausos para Sergio Torres? ¡Vamos!